Tu turno. Perfecto, Isidro, muchas gracias. Pues mira, como son muchos los seguidores que nos siguen, también por TikTok, me gustaría saludar a La Ruta en Verde, en especial a Álvaro López y a Enrique, que son dos béticos que están llevando beticismo por esa red social y que nos siguen a nosotros, por supuesto, al día del Betel Informe Botello. Y también, bueno, pues a La Cruz Roja, que trabaja en Dos Hermanas, en especial a Esperanza, una de esas monitoras que echan muchísimas horas para que la labor social pues llegue a todo el mundo. Para todos ellos, que por supuesto son muy béticos, un beso y un abrazo muy grande, Isidro. Bueno, pues el saludo de Botello.